Que recuerdos de mi vida Cuando empecé a batallar Y me monté a la carrilla Son las primeras verguizas Las que te van a matar Tu figura de mentira Da tristeza recordar Que ni conciliaba el sueño Por el hambre que traía Dando vueltas sin parar Y en mi mente repitiendo Que todo esto cambiaría El coraje De ver como en un principio Se reían Fue la clave Para poder irme Por donde quería Y es lo que más les da envidia Presumo ser buen amigo Mi confianza la tendrá Quien se aleña y lo demuestra En mis círculos sociales No hay rango ni prioridad Mantengo la mente abierta Que pelada es criticar Y hacerte el todas las puedo O si no eres quien la perrea Falta de creatividad O tal vez falta de sueño Porque yo cumplo sus metas Que desmadre Gente que ni me peló Y me mensajea Desiguales Desiguales La vida ofrece Bastante si te dejas Es cuestión de hacerte escuela Y bien trucha con la carrilla Puro Paúl García Hay que disfrutar la vida Porque muy pronto se va Y ni como dar la vuelta Me gusta la adrenalina Pa'l que quiera averiguar Yo mismo les doy respuesta No podrán imaginar He visto gente firmar Hasta su propia sentencia Esto no es casualidad Quien la cuaje va a cuajar Mientras los demás se quedan Que desmadre Gente que ni me peló Y me corretea Desiguales Desiguales Pero nunca olvido Quien me dio tu tela Y esa es parte de mi escuela ¡Gracias! Gracias por ver el video